Tenemos ya mucha visita de gente, gente que vino de afuera, de las otras provincias, de todo el país, que están dándose cita a esta hermosa exposición. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Y bueno, el objetivo, en realidad, con todas las actividades, y que es una más de las tantas actividades que hacemos durante el año, es direccionada a motivar el consumo de plantas y flores todo el año. Susana, ¿año a año se suma más gente? Sí, tanto productores como invitados especiales. Y en cuanto al público, cada vez viene más gente, no solamente de Capital, sino del interior y de otras provincias también. ¿En esta oportunidad recibieron visitantes a nivel nacional? No, no todavía, pero en nuestras páginas y nuestros contactos están viniendo gente a visitarnos, especialmente de Salta, que hay muchos coleccionistas. ¿En cuanto a Jujuy, cuál es la flor que nos caracteriza? La flor del Ceibo es la flor nacional y tenemos la flor provincial es el del Apacho. Y sí, toda la gente, diríamos, tiene toda la necesidad, que nosotros lo vemos como no sea, de conocer y de nutrirse de todo el conocimiento, diríamos, para el cuidado de las plantas. Y bueno, para eso está direccionada a las charlas, para que la gente se venga, se saque todas las dudas que tenga, y pueda lograr un hermoso jardín.